¿Dónde conseguir la Tormenta Helada de Zamo? Cada vez que utilizáis este hechizo, genera un tornado de hielo a vuestro alrededor y si lo mantenéis, dura un poquito más. Ya veis que el tornado tampoco dura mucho, más bien para hacer un ataque de zona. ¿Y dónde se consigue? Se consigue concretamente en las ruinas de Zamo, como el propio nombre del hechizo llama. Si vais a este punto de aquí, veréis ya que hay un punto que brilla. Ese punto es el hechizo. ¿Y dónde está ubicado esto? Ahí. A lo lejos, arriba. Si no habéis pasado a cierto punto de la historia, no vais a poder llegar ahí todavía. Si os ha resultado útil el vídeo, dejad un like, suscribiros y acordaos de que estoy haciendo también directos en Twitch. Gracias. 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 Gracias.